...haciendo descontrol, no lo he pedido, no lo he pedido, no lo he pedido, no lo he pedido, no hay niña que me muera, yo quiero mi amor, y trado de morado, como mi corazón, que alegría, 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 ole, 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 ...haciendo descontrol, no lo he pedido, 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 no lo he pedido ¡Olé, olé, olá! ¡Vamos nosotros todavía! ¡Esto es para ganar con escuchar a la loca! ¡Haciendo descontrol!